Y entre tanto, el presidente Santos explicó hoy cómo se va a vigilar la desmovilización de los guerrilleros y el cese del fuego. Luis Eduardo Maldonado, ¿cuántos hombres van a vigilar a los guerrilleros desmovilizados? Pues mire, el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado que son 4.000 uniformados, 1.500 del Ejército Nacional, 2.500 de la Policía, que va a garantizar la seguridad en las zonas veredales, en las cabeceras, seguridad ciudadana, seguridad de los campesinos y también seguridad de la guerrilla de las FARC. Estos hombres que ustedes ven en pantalla son miembros de la Policía Nacional y hacen parte del componente tripartita del gobierno. Se van a encargar de mirar cómo avanza el cese del fuego y la situación de orden público en los puntos de concentración. Faltaría el anuncio entonces de los integrantes de la ONU y de la guerrilla de las FARC. El presidente ha explicado qué hombres y cómo se van a trabajar para garantizar la seguridad. Este comando contará con 1.500 hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y será comandado por el general Rojas, que asistió a estas negociaciones. Y en cuanto a la policía, hoy también activamos la unidad policial para la edificación de la paz, con tres tareas específicas, protección del mecanismo de monitoreo y verificación, seguridad y convivencia ciudadana y policía judicial en las zonas y puntos veredales transitorios de verificación. El presidente Juan Manuel Santos también ha entregado un balance de las dos semanas del cese al fuego bilateral y definitivo. Dijo que no hay cifras de un solo muerto en combates ni de un herido. Asegura el presidente que la paz ya está en marcha en Colombia. Desde la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.